¡Todo es posible en la pista! O le pierdes miedo a la altura o vas a lastimar a tu compañero. Del piso no pasas. ¡Que no te caes, te tengo! ¡Fuerza! ¡No hay perdón ante el error! Que se vaya y ya no nos quite el tiempo. ¡Tres parejas echando fuego! ¿Bailará Alejandro Ávila? Miércoles 9 de la mañana porque hoy... ¡Lo haces tú!